Y mercados financieros, me decía Gonzalo, tenemos de todo, tenemos bancos centrales, datos, resultados empresariales, pues nada, empieza. Bueno, hombre, a ver, la verdad es que yo creo que todos estamos empezando a mirar ya el 2024. Ya, algunos más, algunos más, ¿eh? Algunos más que otros, pero clarísimamente esto, como habíamos comentado, yo creo que en alguna otra tertulia hemos comentado, Susana, que el mercado está mirando allá mucho más lo que es crecimiento económico, resultados empresariales de lo que es inflación. La inflación yo creo que ahora mismo ya no está marcando o guiando el sentimiento de mercado. Y ese crecimiento económico, pues estamos viendo que las noticias no son tan alentadoras, ¿no? Es decir, el crecimiento económico, estamos viendo que viene una ralentización importante, sobre todo en economías desarrolladas, con la excepción de Japón. Y vemos que también existe una dispersión importante entre lo que son mercados emergentes y mercados desarrollados. Claramente, estamos viendo que una de las sorpresas de este año 2023 ha sido la resiliencia de la economía americana. Es decir, siguen gastando como si no hubiera mañana en los americanos, pero según los datos que nosotros manejamos, de todo el ahorro que se generó durante la pandemia, pues queda como un 20%. Es decir, que yo creo que esto ya se va acabando. Eso, unido a los tipos de interés que, como todos sabemos, están en máximos de los últimos 15 años, bueno, pues clarísimamente creemos que esto va a empezar a hacer o tener un peaje en la economía, tanto a nivel de consumo como a nivel de resultados empresariales. Entonces, quizá el último comentario es que una de las cosas que nosotros nos ha llamado la atención y creemos que sí va a marcar el sentido del mercado es que la mayoría de los resultados empresariales que hemos visto, los resultados de empresas, han sido más positivos de lo esperado, pero si miramos un poquito entre líneas, hemos visto que la mayoría de las grandes empresas, ventas se están bajando. Es decir, beneficios se han mantenido, han crecido ligeramente, pero las ventas están de alguna forma bajando. Entonces, estamos viendo ahora mismo que eso seguramente, para el año 2024, el crecimiento de beneficios de las compañías, y sobre todo en mercados desarrollados, va a ser muy nimio, muy débil. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? ¿Por qué en Europa las cuentas y la economía van más al tran-tran? ¿Cómo lo veis? Hoy también había datos de Bank of America, que sabéis que todos los lunes publica cómo han ido los flujos de entradas de capital, y decía que de los fondos de acciones americanas llevábamos como 34 semanas consecutivas entrando dinero, pero los fondos de acciones europeas llevábamos, no sé, 34 o 35 saliendo de dinero. Hombre, a ver, lo que está claro es que todo el mundo sabe que Europa es muy distinto a Estados Unidos desde el punto de vista de lo que es la bolsa y de lo que son las compañías que tú puedes invertir en Europa. Europa, liderado por Alemania, sobre todo a nivel de sentimiento, son economías muy ligadas a industria. A industria, entonces no tiene nada que ver con las tecnológicas de los americanos. Yo creo que Europa, si bien es cierto lo que comentas, que hay salidas de flujos de Europa, yo creo que Europa para nosotros tiene mejores perspectivas de punto de vista de inversión para los próximos dos años que Estados Unidos. Estados Unidos está en multiplicadores por encima de cerca de 20 veces y Europa está en 13-14. Es decir que las valoraciones de Europa con esta salida de flujos, claramente está mucho más, vamos a decir, en precio, en precio y más interesante. Pero es verdad que es que la economía americana, al final, yo creo que todo pasa por América, desde el punto de vista de sentimiento y desde el punto de vista de dinámica. Clarísimamente en Europa, yo creo que hay muchas buenas oportunidades. Nosotros estamos mirando Europa muy de cerca, estamos de momento neutrales en renta variable, estamos cautelosos, pero si a nosotros nos preguntan de cara al 2024-2025 dónde vamos a ver más oportunidades entre Europa y Estados Unidos, diríamos que es más Europa que Estados Unidos. Y quizás solo un comentario, que lo sepa el inversor, es decir, la rentabilidad por dividendo de las bolsas, así como la americana está en el 2% y el bono americano está en el 5%, en Europa está casi al contrario. Es decir, en Europa la rentabilidad del bono está en torno al 4% y la rentabilidad por dividendo está por encima del 5%. Entonces esos son datos que quizás le pueden animar al inversor a pensar por qué invertir en bolsa europea. Bueno, yo creo que en el tema de la renta fija se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Medio lleno por qué? Pues que es que yo creo que nunca hemos tenido rentabilidades como las que tenemos en estos momentos. Bueno, llevamos 10 años de auténtica sequía, al menos yo pienso en los gestores, se nos está pasando pipa. Claro, 10 años sin rentabilidad en rentabilidad. Es verdad que, por poner las cosas un poco en contexto, el año pasado fue un año absolutamente terrible de lo peor que hemos visto desde el año 94, desde el punto de vista de rentabilidades, se perdió de doble dígito, perdidas en renta fija. Y este año renta fija con duración, pues como bien decía Fernando, sigue estando un poco negativo. Pero es verdad que lo que hay que hacer es mirar los próximos tres años. Los próximos tres años o dos años, tres años, vamos a tener bonos de gobierno con rentabilidades en torno al 5%. Muy bien, pues el que pueda capturar ese 5%. Y es el gestor el que va a decidir si poner un poco más de duración ahora, un poco menos de duración, o como bien decía Fernando, ir construyendo más duración respecto. Pero el que pueda, de alguna forma, bloquear ese 4 o 5% para los próximos tres años, nos parece que es una magnífica oportunidad de inversión. Nosotros en PICTED estamos más positivos en lo que son bonos de gobierno americano, de momento, más que bonos de gobierno europeos. Y en la parte de crédito, estoy de acuerdo con Tertulios, es decir, en la parte de crédito hay muy buenas oportunidades. Hay crédito de muy buena calidad que te está dando entre el 6 y 7%. Entonces, ahora mismo el inversor tiene que saber que gobiernos te dan torno al 4 o 5% y crédito de con grado de inversión te da entre el 5 y el 7%. Con lo cual, es un tema interesante a tener en las carteras. Perdón, hay un dato que quizás le puede interesar al inversor. El otro día, analizando renta fija a gobiernos, que teóricamente todo el mundo piensa que es mucho menos, o mucho más seguro, perdona, que lo que es renta fija a empresas, lo que emite una empresa, un bono que emite una empresa, la volatilidad del bono gobierno es de casi el 10%, 9,7%. Y la volatilidad de crédito, grado de inversión, es un 4,7%. Es decir, estamos en una situación un poquito distinta. Es decir, la volatilidad del crédito de empresas, es decir, lo que es renta fija a empresas, es la mitad que gobiernos. ¿Cuál es el mensaje aquí? Que, como bien decía Rocío, es decir, la volatilidad va a estar con nosotros en renta fija, cosa que es una cosa muy nueva, Susana, de punto de vista de gestión, y por tanto hay que confiar en los gestores, que realmente sean los que tengan que tomar la decisión. No solamente qué bono eligen, qué empresa invierten, sino también qué nivel de duración ponen en carteras. Bueno, yo creo que tres ideas para llevarse a casa. Una es en renta fija clarísimamente gobiernos, pues tener 4 o 5%, en crédito 5 o 6%. Y luego una cosa que no hemos comentado, hay un tema que sí puede ser interesante para los inversores, mirar un poquito con más detalle, es el tema de transición energética. Transición energética como idea de inversión es un tema súper interesante. Es un tema absolutamente estructural, es un tema que va a durar los próximos 10 años, y es un tema donde tienes muchas estrategias, muchos fondos ahí en el mercado, que realmente te pueden dar exposición a un tema de punto de vista de muy buenas dinámicas y con potenciales rentabilidades muy interesantes.